y bueno a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual voy a responder a una seguidora que me bueno me dio me dejó un comentario bastante interesante el cual ya le contestado yo a ella pero creo que es interesante también contestarlo porque alguno que otro también me ha comentado alguna vez algo parecido entonces bueno creo que es interesante también el responder este tipo de comentarios constructivos no que bueno pues a mí me parecen interesantes para mejorar sabes o sea esto es una cosa que por un lado puedo mejorar por otra cosa tengo que explicar oye mira te entiendo pero no puedo hacer esto por lo que sea entonces creo que es bueno no dar respuesta sobre todo para crear comunidad al final lo que estoy buscando también aquí es que vosotros siempre deis vuestra opinión pese a que no sea la misma que la mía y con educación siempre lo digo con educación todo el mundo puede hablar todo el mundo puede tener su opinión y obviamente pues yo escucharla y responderos vale que creo que es interesante también si tenéis dudas sobre cualquier cosa pues me dejáis en este vídeo vale dudas de lo que sea de cualquier índole en este caso bueno pues es una no es más que una duda es más una opinión y yo voy a responder y dar mi versión de los hechos y vosotros lo que podéis hacer aquí también es decir de forma constructiva lo que pensáis también podéis dejar preguntas sobre cosas que os vengan a la cabeza vale de figura de acción de bueno pues oye pues estaría bien que hiciera así esto siempre os cojo las ideas vale siempre os cojo las ideas me las dejáis tarde o temprano las voy las voy implementando en el canal vale o sea que bueno eso que lo sepáis antes de empezar a contestar y a leer lo que me ha puesto sandra pues vamos a pediros voy a pediros que dejéis un buen like suscribirse al canal de la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos subiendo recordad mis redes sociales y mis canales de telegram los cuales están echando humo por el black friday ya estamos a tope con las ofertas de aliexpress y hay cosas muy top muy interesantes y con precios mínimos increíble por ejemplo hay un green goblin de pw toys que ojo al dato está por debajo de los 90 pavos con las ofertas y los descuentos así que ya sabéis meteros que está muy interesante vamos allá con la bueno pues la opinión de aquí de sandra aliviar que dice dios mío que ya se está volviendo una constante ver más quejas que noticias en tus vídeos verlas en review ok pasa pero en cada vídeo ya es cansado una viene a ver noticias no tantas quejas además de que pues hablas demasiado y constantemente te desvías del tema principal yo llegué a tu canal por ver las reviews que cada vez son menos por cierto esto va a tener una respuesta bastante clara después empecé a disfrutar de tus vídeos de noticias y novedades deberías meter menos quejas y tratar de ir más al grano porque de verdad que uno ya se piensa dos veces antes de querer ver un nuevo vídeo tuyo ojalá lo tomes como observación saludos saludos para ti también gracias por tu opinión y ahora vamos a contestar lo primero lo de las quejas bueno esto de las quejas sí que me ha dicho alguno que otro vale si es verdad si es verdad que esta vez es la vez que con más educación me lo han dicho hay veces que es que eres un hater es que no sé qué a ver yo cuando hay algo bueno normalmente lo comento y ya está le hace la última en el último vídeo de da sin model con el pinocho me parece una maravilla lo dije lo comenté dije lo que te venía y ya está que por cierto ya lo tenéis el enlace en la descripción vale tenéis en el canal de telegram ese pinocho y está por unos 55 euros aquí en españa restarle pues el iba y demás y os sale vuestro precio en el resto del mundo pero bueno muy bien muy buena vez me voy por las ramas y eso es verdad eso es verdad por las ramas pero es que me viene a la cabeza y no puedo parar bueno el tema eso es por forma de ser también lo del tema de las quejas pues realmente yo me quejo cuando veo algo que me parece justo para el coleccionista me parece injusto por parte de la fábrica o de la marca el que haga esto y suele pasar muchísimo con marvel legends y con mcfarland toys últimamente menos con marvel legends y más con mcfarland toys es verdad que puedo intentar contenerme un poquito a la hora de explayar me con mi queja con respecto a el problema que veo en la figura no porque es verdad que a veces me voy por las ramas y se me va el vídeo mucho muchos minutos pero también es verdad que pues ahí es donde soy más yo y donde puedo soltar más más gracietas y os reís más y lo pasáis bien porque también me dejáis muchos comentarios en ese en ese ámbito o sea en ese diciéndome arturo pues que risa jaja mira lo que has dicho no sé qué no sé cuántos entonces claro aquí hay que hay que sopesar un poquito no también es verdad que yo como con como creador de contenido intento diferenciarme lo más posible de otros canales que ya hacen ese tipo de contenido hay canal hay canales que se dedican a hacer reviews pura reviews hay canales que hacen reviews express con noticias hay canales que hacen opinión y tal yo mi perfil obviamente he ido evolucionando empecé haciendo muchísimas reviews solo reviews vale ahí había casi podía estar a ese nivel vale pero claro con el tiempo pues me di cuenta de que aparte no tenía tantas visualizaciones como la opinión que cuando empecé a dar noticias de que gustaba eso como lo hacía y veía que había mucho más visualizaciones y que sigue siendo la tónica pues dije joder pues vamos a meter también noticias porque además me siento yo cómodo comunicando las noticias dando mi opinión porque al final lo mío es noticias con opinión lo mío no son sólo noticias si fuera sólo noticias los vídeos tardaban 10 minutos o 8 o 7 minutos porque yo simplemente diría pues esto viene con esto con esto con esto y tal y lo dejaría pero yo suelo dar mi opinión porque creo que es interesante cuando tú eres influencer o cuando tú intentas dar una opinión de un producto vale yo por lo menos intento ser lo más transparente posible de lo que me parece a mí al final creo que con más de mil figuras ya tocadas de diferentes marcas he conseguido tener un nivel de crítica alto o sea puedo puedo criticar algo y aparte bueno pues porque he conocido a gente que se dedica a hacer figuras me han explicado cómo funciona o sea al final tengo una serie de conocimientos que son interesantes para la gente que está empezando a lo mejor para la gente más experta pues ya tiene su propia opinión y eso es lo que me gusta leer lo que me dejáis en los comentarios pues arturo yo creo porque muchas veces me corregís y tenéis toda la razón del mundo y os lo digo tienes razón porque en este momento pues me ha pasado esto o la he cagado porque porque sea vale pero al final esto vale todos somos humanos todos somos personas aquí y todo el mundo falla y yo hierro el primero vale entonces cuando me lo decís con educación yo estoy encantado yo estoy encantado que me corrijas oye arturo esto que has dicho pues es que es esto vale hay comentarios que son que los borro directamente cuando empiezan pues hasta los sacados cuando son de malas formas yo eso lo mando a tomar por el culo porque paso de crear ese ambiente dentro de mi comunidad yo no quiero gente tóxica en el momento que veo gente tóxica la mando a frío espárragos o la una contestación bastante seca y digo oye hasta aquí tío no no tengo que hablar contigo hay alguno por otro que alguno que otro por ahí que pulula que de vez en cuando suelta algún comentario fuera de lugar e intento pues ser bastante cortante en ese sentido porque no quiero generar conflicto ni nada o sea decir mira cortarlo por lo sano vete a otro canal y vete a mirar otro otro contenido que a lo mejor te interesa porque hay mucho hay que decir que muchos canales que se dedican a esto y que bueno pues tienen cada uno su forma de hacerlo entonces lo dicho yo soy así también intentaré sandra intentaré el no irme tanto por las ramas vale pero ten en cuenta también que yo estoy aquí solo estoy hablando y estoy intentando pues eso entreteneros de la mejor forma posible aparte de las noticias entreteneros de la mejor forma posible vale y de la mejor forma que sé porque también es verdad que oye siempre se puede aprender y siempre se puede evolucionar vale eso eso no queda eso no queda fuera de lugar o sea que yo creo que sí que lo puedo implementar dentro de mis próximos vídeos y poco a poco pues intentando no irme tanto 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 a la crítica y a la queja como como llamáis yo lo digo crítica pero porque queja es crítica o sea yo me quejo es una crítica a un producto que se está sacando vale y luego además pues hablas demasiado y constantemente de eso ya hemos hablado yo llegué a tu canal por las reviews que cada vez son menos menos por cierto y aquí sí que tiene razón cada vez son menos reviews y por qué bueno aquí se juntan varios factores primero el económico vale yo como ya sabéis ahora mismo estoy 100% volcado en el canal en el canal de telegram en el canal de youtube en instagram en todo lo que tengo en el disco en todo y a veces no se llega a todo o sea estoy llevando intentando empezar un proyecto vale en el cual pretendo vivir de ello entonces ahora en los comienzos es cuando más difíciles porque antes yo estaba currando vale cuando hacía los vídeos y los hacían el coche muchos o sea eso lo sabéis todos los que me habéis seguido desde hace ya tiempo me veías grabando en el coche porque porque yo trabajaba en otras cosas me iba a trabajar grababa editaba por la noche me da unas palizas tremendas y eso durante tres años trabajando en diferentes sitios pues y con niños y se me hacían era muy duro era muy duro entonces ya he acabado hasta las narices y he dicho no tío esto tengo que hacer que funcione vale a nivel económico y quiero vivir de ello porque es lo que me gusta porque es lo que quiero vale y voy a luchar por ello al final si no luchas por tus sueños vale al final la vida pues va pasando y tú pues te vas adaptando a lo que hay pero sin disfrutar realmente de lo que haces no y creo que gracias a vosotros los que estáis ahí estoy consiguiendo ese objetivo o creo que puedo conseguir ese objetivo pero estoy en ese momento en el cual pues paso de recibir un dinero de una empresa vale a recibir el dinero que yo vaya generando pero claro afiliados si no sabéis cómo va os puedo comentar que cuando tú generas algo vale en un mes no te lo pagan ese mes te lo pagan a dos meses vista incluso a tres meses vista o sea lo que has hecho ahora en el mes de noviembre lo pillas en febrero o marzo dependiendo vale todavía estoy midiendo eso entonces bueno qué pasa que el income que tengo ahora mismo es muy poco vale y el poco que tengo pues lo tengo que repartir y tengo que ver entonces me vienen menos figuras porque no puedo gastarme dinero en figuras ahora mismo a día de hoy y no me regalan las figuras no me las regalan algunas veces o sea cuando tenía algún tipo de convenio con otras tiendas y demás sí sí que lo tenía de vez en cuando me daban alguna o tal vale pero ahora que no estoy con ninguno pues todo lo tengo que generar a través de lo que compréis vosotros de las visualizaciones que tenga mi canal y de cuatro cochorradas más vale entonces que ahora que entendáis no que no puedo estar al nivel que están otras otros canales a nivel de review por otro lado el tema de las views obviamente creo que es mucho más interesante o por lo menos a nivel de visualizaciones lo que veo yo en mi canal es que hay mucha más interés por parte de vosotros por verme a mí hablando y comentando novedades hablando de guías de cómo tenéis que hacer las cosas contestando o sea teniendo un poco más de contacto con las personas a nivel yo y vosotros vale y comunidad y las reviews veo que a no ser que sean reviews que como el del doc o que me llegase a mí antes que a nadie que fue eso como hostia la primera del pues ahí sí que pega un petardazo que no veas pero de normal a mí me llegan las figuras bastante tarde y hay muchos más canales que lo hacen antes y demás que tengo mucha gente fiel que ve los vídeos y tal sí y eso sólo agradezco un montón pero si veis el ratio de visitas es mucho menor en las reviews o sea la de yoito y la última creo que no llegan a 500 visualizaciones cuando de media estoy en 1100 1200 1300 entonces a mí eso también me afecta o sea digo ostia tío ya pierdo el tiempo a edición no sé qué grabar poner las luces no sé cuántos para que tenga 400 visualizaciones pues a mí me da trabajo bien y claro también esto lo comenté hace tiempo voy o estoy cambiando mi colección de algo más económico algo más premium o sea lo que antes podía traeros cuatro mac farland toys por 80 o 100 euros ahora os traigo una o dos figuras de mayor calidad eso qué pasa pues que al final son menos reviews se traduce en menos reviews y es lógico también vale a mí si me regalan las las dc multiverse y las mac farland toys y la marvel legend yo os hago todos reviews o sea os hago reviews hasta que un vomiteis hostia tío venga pues porque a mí me sale o sea yo tardo menos en hacer o me puedo tirar haciendo cuatro reviews por la mañana vale y la edición eso es verdad que tardó mucho menos tardó más en montarlo y en hacerlo tal pero luego en lo que es la edición tardó mucho menos que el estar aquí hablando si el tener que poner aquí todas las imágenes la música y demás en eso tardó bastante más porque tiene tirar todo el vídeo parando todo el rato metiendo la imagen buscándola poner sabéis es mucho más complicado esto me gusta también explicarlo para que vosotros sepáis cómo funciona un canal de youtube que no es tan fácil al final también luego tengo que estar el día anterior pensando en qué voy a hacer porque hay muchas veces que salen noticias pero hay muchas veces que a lo mejor las noticias son insuficientes y tengo que hacer un contenido que diga yo joder tiene que ser más interesante que dos figuras entonces eso también me genera pues el estar pensando y demás pero bueno lo que quería deciros es que las reviews van a seguir viniendo que serán un poquito menos pero si mejora mi situación económica y bueno pues consigo el poder traer más remanente de figuras pues seguirán habiendo muchas reviews incluso muchas veces en el canal he llegado a hacer dos vídeos uno de noticias y una review o sea que que no os preocupéis por eso que volveremos pero ahora mismo en el momento en el que estoy económico y situación personal vale me es imposible me es imposible porque o sea no no me da no me da chicos no me da y tengo que ser sincero o sea yo no soy hay muchos canales que tienen mucha pasta y que oye joder muy bien por ellos no han trabajado y han conseguido tener suerte en la vida o han sido unos currantes y han sabido monetizar todos sus esfuerzos y han llegado a tener unas grandes cantinas de pasta y oye lo han abierto un canal y pues tienen pues eso 30 o 40 o 50 figuras de un boxing cada dos por tres pues muy bien por ellos pero yo ahora mismo no estoy en esa situación y no puedo hacerlo de hecho si os dais cuenta hace mucho que no hago un boxing grande no de cinco o seis siete figuras no porque me llegan a cuenta gotas no porque bueno pues pues ya os explicado no que económicamente ahora mismo estoy viendo cómo hacer esto viable y aparte hay un proyecto que tengo en paralelo que de momento no puedo deciros nada pero espero que durante el año el año que viene pues pueda pueda daros un poco más de detalles y a deciros lo vale y ahí sí que bueno pues te daré también una subida no y espero que bueno pues eso también se vea reflejado en el canal así que nada hasta aquí el vídeo de hoy tampoco quiero subirme por las ramas vale que lo hago siempre pero bueno soy así que le voy a hacer chicos que lo voy a hacer espero que os haya gustado sandra espero haberte contestado bueno me dejáis en comentarios qué opinas sobre el tema siempre me gusta escucharlo ya sabéis con respeto educación y demás pues oye todo tal intentaré intentaré ponerme ahí yo que sé un chip que me dé un calambrazo cada vez que me vaya por las por las ramas en los vídeos pero bueno pues es eso chicos es lo que hay lo dicho dejar un buen like suscribirse al canal de la campanita para que os hagáis de los nuevos vídeos que vamos sacando recordad mis redes sociales tiktokis tram facebook y también estamos de black friday lo vuelvo a decir por si acaso se ha olvidado que luego mucho pero estamos de black friday hay muchas ofertas muchos precios muy interesantes y los tenéis todos en el telegram en el canal que tenemos ahí para oye pues también ayudarme a mí vale que bueno pues al final esto es un trabajo es como un trabajo estoy aquí todos los días pico y pala pico y pala nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista coleccionistas